Me buscan con cosas Cuando se enojan confiadas Esas caritas hermosas Y con pistola en la mano Se vuelven repeligrosas A lo mejor no hay trapeador Pero pistola no les da Me buscan por Chagusa Mi madre es la grande Mi madre es la grande Mi madre es la grande Cuando se unida de mi vida Me quiera en la magia grande De la mejor mercancía Me enseñó a vender mi madre Cuando cumplí los quinceaños No me hicieron quinceañeras Y me daban un negocio Que buen billete me dieran Celulares y también billetes Para que todo aprendieran Los hermanos de mis padres Me enseñaron la tía